Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy aplicando la gerencia de nuestra salud. La salud es fundamental para nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Y aquí queremos volver a lo básico. Es decir, mantener nuestra salud es el activo primordial en la gerencia de cualquier persona. Nada hacemos con gerenciarnos financieramente o desde el punto de vista operativo o de producción o planificar. Si no, contamos con el primer insumo que es nuestro cuerpo, nuestra vida. Por eso nos acompaña la doctora Mariana Fleury, experta en materia de nutrición. Y nos va a acompañar periódicamente en todos los programas de Gerencia para Todos, en la amplia red de medios de radio y televisión. Va a estar con nosotros Mariana Fleury siempre. Vamos a constituir un panel de salud para gerenciar esto, porque exactamente eso es un panel, de modo que usted pueda presionar, monitorear cómo va su salud, cómo alimentarse. Doctora Fleury, quisiera unas reflexiones finales en cuanto a cuál puede ser la incidencia de elevar nuestra calidad a la hora de alimentarnos. elegir mejor dentro de las opciones que están disponibles, porque tenemos que ser realistas también. A veces uno ve un programa de televisión de cable y ve esas opciones maravillosas, estupendas, de todas esas variedades que hay, y resulta que muchas veces uno no tiene acceso a eso. Y ya has adelantado a lo largo del programa que hay opciones que sí podemos utilizar con los recursos disponibles. Entonces, pero quisiera las reflexiones en cuanto a por qué es importante la nutrición, por qué debemos elevar esa importancia y tomarlo, colocarlo de número uno en nuestra lista de acciones. Fíjate, lo más importante, creo yo, es que, tal como tú decías, si nosotros no tenemos tiempo para alimentarnos bien y no tenemos tiempo o no tenemos, o pensamos que no tenemos los recursos para hacer actividad física, pues después vamos a tener que tener tanto el tiempo como los recursos para ir al médico y para pagar unos medicamentos y para estar un tiempo sin ser productivos porque no tomé la previsión de cuidar esta máquina maravillosa que tenemos que es nuestro cuerpo. Eso es lo más importante. El que no tiene tiempo para alimentarse bien, ejercitarse, hidratarse, siempre, siempre te lo juro que tiene tiempo para enfermarse, porque definitivamente el cuerpo trabaja dentro de unas condiciones en las que tú le tienes que dar lo óptimo para que puedan ser de verdad, para que puedas rendir, para que te pueda dar lo mejor. Así es. Las redes sociales de la doctora Mariana Fleury, por favor. Ok, mis redes sociales son, tanto en Instagram como en Twitter, son mari, con i latina, fnutrición, y mi página que es marianafleury.com. Y ahí van a tener toda la información necesaria. Recetas, tips de alimentación, los maritips, los pueden conseguir ahí. Ajá, excelente. Porque, insisto, a veces descuidamos eso y nos conformamos con quejarnos de que no hay esto, no hay esto, no hay esto, y debemos buscar las opciones, debemos aplicar la gerencia. De eso se trata este programa. Miren, la gerencia no la aplican nada más los presidentes de la compañía, de las grandes corporaciones, allá en la extratófera, ¿no? Se toman en el terreno. Y es necesario que cualquier persona, de cualquier nivel, se alimente mejor. Por eso va a estar con nosotros con frecuencia la doctora Mariana Fleury. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.